Regálame tu risa, me hace el mismo soñar, el sol me ha querido, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Antes que mi cielo vuelva a tener ese amor, pintas de color en mi mañana, solo tú navego entre las olas de tu olor y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, haz que mi alma se despierte con tú Y tú, 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 y solamente tú Y tú, haz que mi alma se despierte con tú Y tú, haz que mi alma se despierte con tú